Bienvenidos a Relatos Extraños Éramos un grupo de amigos bastante unidos Esa noche nos habíamos reunido en un deportivo pequeño que tenía la ciudad donde vivo Es como un pueblito En esa ocasión yo no había podido asistir Pero ellos me contaron lo que sucedió después Bueno, pues decidieron esa noche jugar a la ouija Y aunque al principio dijeron que no ocurría nada Cuando pasaron a pedirles a las entidades que se manifestaran Dicen que uno de mis amigos comenzó poco a poco a levitar Ellos se asustaron tanto que se fueron de inmediato de ahí Sin ni siquiera acabar de jugar con la ouija ni cerrarla ni nada Todo parecía normal conforme pasaban los días Hasta que un par de semanas después Empezaron unos extraños sucesos Todos los que habían estado reunidos esa noche ahí Comenzaron a sufrir consecuencias O casi todos Una amiga mía Mientras cenaba con su papá y su hermana Los candelabros de su mesa Comenzaron a girarse Hasta colocarse en posición de cruz Otro de los chicos del grupo Tuvo una extraña situación con su hermana pequeña La niña se escondió debajo de su cama Porque decía que estaban jugando al escondite Sin embargo el resto de su familia Buscó ahí Y no la vieron Afirmaron Que de pronto desapareció Y regresó después de varias horas Decía la niña Que habían pasado solamente unos minutos Y como nadie la fue a buscar Se había salido de su escondite Los demás del grupo También les ocurrieron cosas muy extrañas Pero Lo que me pasó a mí Fue que llegué una tarde De jugar fútbol Y noté que había humo en mi terraza Subí de inmediato Pero no había nada Mi madre Me estaba viendo desde abajo Y me veía a mí Entre la humadera Además cuando el grupo se reunía Ella decía que yo estaba en medio de todo ese humo Sin embargo yo no pude ver nada No había humo ni nada Poco después Cuando el grupo se reunía Nos pasaban cosas como Que las farolas En las que nos acercábamos Se iban apagando Y cuando nos alejábamos Nos dábamos cuenta Que se volvían a escender El protagonista de esta historia Era mi mejor amigo A él no le sucedió Nada extraño Aunque sí recuerdo Un día En el que fuimos Al mismo centro deportivo Ya que ahí jugábamos Ya que ahí jugábamos siempre Él Nuestras novias en aquel momento Y yo Él me señaló una parte Más o menos a la mitad del lugar Donde supuestamente decía Que había un hombre colgado Y me dijo que nos fuéramos de inmediato Que le estaba dando mucho miedo Sin embargo Sin embargo en ese momento Las chicas ni yo Pudimos ver nada No había ningún hombre colgado Como él decía Durante ese verano Él ya no volvió a ver cosas así Pero los demás sí Así es que decidimos Ir a la iglesia con los curas Y solo nos decían Que rezáramos Y echáramos agua bendita Por nuestras casas Pero nada funcionaba Ya para fines del mes Mis amigos Quedaron un día sin mí Quedaron de reunirse Pero Yo no estaba presente Supuse Que no habían salido Ya que mi mejor amigo No me avisó Pero no fue así Ellos estaban jugando Como de costumbre Ahí en el deportivo Cuando de pronto La pelota Se fue hacia un techo Y mi mejor amigo Dijo que él iba a ir Por esa pelota Pero El suelo Estaba hecho De una pasta blanta Que no soportó su peso Y se dio ante sus pies Ese mismo día Fui a visitarlo Al hospital Al que lo habían llevado Estuve ahí Yendo por tres días Pero él Acabó falleciendo Después de que él murió Todos esos sucesos Extraños Se detuvieron de golpe Algo Algo Que se me quedó Muy grabado Fue un día Que llegué A ese deportivo Y me acerqué Al lugar Donde mi amigo Se había caído En ese techo Y fue donde Él había visto Donde él Nos había señalado Que él había visto Al hombre colgado Después de eso Jamás regresé A ese lugar Les voy a platicar Una experiencia Muy extraña Que me ha pasado Con una amiga Hace unos días Me estuve sintiendo Mal anímicamente Por motivos Personales Y nadie Nadie Sabía de eso Porque yo no mostré Nunca El verme vulnerable Ni siquiera Lo hablé con nadie Pues hoy Mi mejor amiga Me mandó un mensaje Diciéndome Que soñó conmigo Y que me vio a mí En medio De un lugar Muy oscuro Donde yo le estaba Pidiendo ayuda Y diciéndole Que yo no me sentía bien Déjenme repetirles Que ella No sabía nada De lo que me estaba pasando Hasta ese momento Ni ella Ni nadie Solamente yo Y nadie más Ni siquiera Mi familia Sabía eso Con mi amiga Pasa Que Hemos deducido Que tal vez Estamos conectadas De alguna manera Porque Pues esto No tiene lógica Alguna Si alguno De ustedes Ha tenido Alguna experiencia Así La verdad Es que Han sentido Lo mismo que yo Es algo Bastante extraño Pero No sé No sé Qué pensar Me han dicho Que Mi subconsciente Está conectado Está conectado Con el de ella Y que mi subconsciente Es el que le está pidiendo Ayuda a mi amiga Pero de alguna forma Yo me estoy negando Ya que no exteriorizo Lo que siento Y eso termina Acabando en enfermedades Tal vez sea verdad Tal vez sea verdad Que Estamos conectadas Pues por algo Tenemos esa vinculación De amistad ¿Verdad? No sé si esta historia Que les voy a contar Sea Algo paranormal O no Pero esto me sucedió Cuando yo tenía 16 años Mi padre es camionero Y en el mes de noviembre Mi padre me llevó con él A trabajar Como ayudante Y varias veces Mi padre conducía Por la noche Para llegar Más rápido A casa En uno de esos viajes Estábamos pasando Por una carretera Que tenía muchas curvas Recuerdo que yo estaba En la cabina con él En el asiento Del copiloto Viendo videos Con mis audífonos Puestos Era ya bastante tarde En la noche Y alcancé a ver Por el rabillo De mi ojo Una persona Con una Camisa roja Parado cerca Del borde De una de las curvas Que estaba En un alcantilado Por instinto Saqué la cabeza Por la ventana Rápidamente Para poder ver mejor Y ahí estaba El hombre De pronto Vi que no había Nada Desapareció Le pregunté A mi padre Si alcanzó A ver a ese hombre Con camisa roja Parado ahí Pero él Pero él me contestó Que no vio Nada Y de hecho Lo noté Algo asustado Yo me dormí Pensando Que quizá Estaba viendo Cosas Por el sueño Después Cuando ya Estábamos en casa Yo le dije Lo que vi A mi madre Y pues obviamente Ella no me creyó Pero mi padre Se me quedó Viendo Esa vez Y No sé Por qué Presiento Que él También lo vio Pero tal vez No me quiso Decir nada Para que no Me diera más miedo No me quiso